Bienvenidos a una vez más. Esta es una clase de programación en Scratch y hoy día vamos a ver ciclos y funciones. Empezamos. Primero accedemos a Scratch Online. Para ingresar a Scratch Online, pues escribimos en nuestro navegador favorito Scratch. Y luego damos clic en la primera entrada, que es el scratch.meet.edu. Si deseo, me puedo registrar o puedo ingresar con mis credenciales o simplemente le doy clic donde dice crear. Cerramos esto. Para la práctica de hoy día vamos a ver lo que son los ciclos. Los ciclos o repeticiones me permiten a mí repetir código, como su nombre lo dice, por eso son ciclos. O por eso en Scratch se le conoce como repetir. Entonces tenemos un ciclo que me permite repetir, sí, hasta 10 veces. Y tenemos otro ciclo que a mí me permite repetir, hasta una condición determinada. Y hay otro ciclo que me permite a mí repetir, hasta o por siempre, infinitamente. Ok, entonces aquí nosotros en el ciclo de repetir, yo puedo ponerle que se repita, por ejemplo, unas 5 veces. En el repetir hasta que, en cambio, debo ponerle una condición y para eso utilizo los operadores de condición. Por ejemplo, le puedo poner a que se repita un código hasta que sea menor a 20, por ejemplo. Y el otro que es infinito, simplemente si usted le coloca ahí va a repetirse por siempre hasta que el programa se pare por el botón de parar en Scratch, que es este de color rojo. Ok, esos son los tres ciclos que existen en Scratch. Y también vamos a ver lo que son las funciones. En Scratch tenemos algunas funciones por defecto que están acá abajo, sí, que son para matemáticas, estas funciones matemáticas, como son el valor absoluto, raíz cuadrada, seno, coseno, tangente, etc. También tenemos funciones para redondear números y también funciones para sacar el módulo o el cociente de una división. Mejor dicho, con el módulo sacamos el residuo. Y también más abajo tenemos la opción para nosotros poder sacar, sí, o poder obtener más extensiones, sí, las cuales tienen algunas funciones. Por ejemplo, música, lápiz, sensor, texto, traductor y algunos para robótica. Entonces, en este caso vamos a utilizar el de música para hacer unas composiciones musicales. Ok. Entonces, vamos a empezar. Nuestra primera práctica de hoy día consiste en realizar una música. Vamos a realizar en piano una música de la lechuza. Colocamos un evento al presionar. Luego nos vamos al bloque nuevo que hemos nosotros añadido, que es la función de música. Y luego vamos aquí a arrastrar un instrumento primero, donde dice fijar instrumento. Y aquí yo puedo, sí, colocar un instrumento, el que a mí me guste. Por ejemplo, escojamos guitarra eléctrica. Y listo. Ahora me voy a internet y busco las notas de la lechuza, las cuales están aquí. Y vamos entonces a componer esas notas. Entonces, para lo cual agarro el puzzle o el código que dice tocar la nota y lo coloco aquí. Entonces, la primera nota me dice DO. La primera nota es DO. Pero resulta que yo no tengo, o yo no sé cuál es DO aquí, porque me da en números. Y también me da en letras. Entonces, en Scratch está configurado en el sistema americano, para lo cual yo puedo coger y buscar en Google, en el sistema americano, la equivalencia. Entonces, la equivalencia en el sistema americano, si el DO representa la C, el RE representa la D, el MI representa la E, el FA representa la F, el SOL representa la G, la LA representa la A, y la nota SI representa la B. Entonces, en base a eso, nosotros vamos componiendo, ¿no? Entonces, me dice que la primera nota es la DO, y en el sistema americano equivale a la C. Entonces, busco acá, doy clic en el número 60 y me aparece un piano, y aquí están las notas, ¿no? Entonces, empieza desde el DO, que es la C, RE, MI, FA, SO, LA, SI, DO. Y en la parte de arriba tenemos los sostenidos y los bemoles, por ejemplo, el DO sostenido, ¿sí? Aquí tenemos el RE sostenido, o también vendría a ser el MI bemol, ¿sí? Acá tenemos la F, que equivale a la FA, a la nota FA, pero en la parte de arriba vendría a ser el FA sostenido, ¿no? Y así tenemos los sostenidos en la parte de arriba, el SOL sostenido, y el B bemol, para hacer nuestras composiciones. Listo. Entonces, colocamos la nota DO, que es la 60, y seguimos componiendo, ¿no? Arrastramos otra notita, y es, la siguiente es el RE. Entonces, aquí, sé que el RE es la D, y en Scratch es el número 62, correcto. Y luego me dice que ponga la letra MI, la nota MI. Entonces, así mismo, agarro otras notas, le pongo la MI, que es la E, ¿no? Luego, luego me dice que ponga finalmente el DO. Entonces, nosotros ya sabemos que el DO es del 60, entonces agarro otra vez la nota, ¿sí? Y dejo en el 60, porque ese sí está. Ahora, si nosotros la escuchamos, ¿sí? Va a estar un poco rápida, porque está configurada a 0.25 pulsos. Escuchemos. Ya. Voy a alzarle un poco más el volumen, parece que no se escucha. Ay, parece que se escucha. A ver. Escuchemos. Parece que sí. Ok, entonces... Nosotros, al intentar escuchar este sonido, nos damos cuenta que... A ver, ahorita ya parece que estamos escuchando. Está muy rápido, entonces aquí le cambio, ¿no? Entonces aquí voy a ponerle 0.5 para los pulsos. Sí, para que no esté muy rápido, ¿no? Así no parece una lechuza en versión salsa. Y vamos a escuchar ahí. Ahí está, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya hemos logrado nosotros, sí, escribir las primeras notas. Luego me dice que repita. DO, RE, MI, DO. Entonces vamos a las preguntas, ¿sí? No quiero escribir nuevamente todito este código otra vez. No tengo que otra vez escribir este código o poner los puzles. Sí, entonces, ¿qué podré hacer en ese momento? A ver, ¿quién me dice? Duplicar. Puedo duplicar muy bien, pero ahí se me va a llenar toda la cuadrícula de mucho código. La cuestión en programación siempre es simplificar el código. Entonces, ¿qué podré hacer con lo que he aprendido hoy día? Solamente volver que repita dos veces. Que repita dos veces, muy bien. ¿Y en dónde yo podía hacer eso? Había un puzle, sí, dentro de la categoría... A ver, Anaí. En control le dice repetir diez veces, pero no hay que poner los dos. Correcto, gracias Anaí. Muy bien, entonces vamos a compartir nuevamente la pantalla completa. Y aquí en control, efectivamente, aquí en control nosotros, sí, tenemos el repetir diez, pero en este caso solo le vamos a poner repetir dos. Entonces, le voy a insertar, sí, ups, no se deja. A ver, voy a reducir un poquito el código. Voy a insertarle el repetir diez en todo esto, desde aquí. Eso está abajo y ya está. Y solo le voy a poner repetir dos veces porque eso es lo que me dice mis notas, ¿no? Que solo repita dos veces estas cuatro notas nada más. Entonces, ya está. Y ahora sí, voy a hacerle sonar. Ya casi va apareciendo, ¿no? La lechuza, la lechuza. Pongámosle piano eléctrico. Podemos cambiarle a piano mejor. Correcto, ahí está, ¿no? Eso me gustó más. Bien, continuemos, mejor dicho. Y vamos a escribir la siguiente. La otra me dice mi fa sol. Así mismo, me voy a el nuevo bloque. Miren que el nuevo bloque que yo acabé de agregar me aparece más abajo de los otros bloques, ¿no? Y con el nombre, ¿no? En el caso que al lado izquierdo, ¿sí? Y dice música. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿sí? Así mismo, otra vez coloco la nota. Y la nota me pide ahora la mi. Entonces, voy a buscar la mi. Que es la E, ¿no? Esta de aquí. La E. Luego, me pide la fa. Entonces, me voy así mismo. Agrego otra nota. La fa, que es la F, ¿no? Aquí, correcto. La 65. Y luego me dice el sol. Entonces, así mismo, agrego otra nota. El sol. ¿Qué me parece que es esta? Ah, no. Aquí está. Es la G. La 67. El sol. Y luego, ¿qué me dice? Luego me dice que repita otra vez. Entonces, como yo ya sé. Sí. Yo ya sé. ¿Cuál es el que me permite a mí repetir? Entonces, me voy a control otra vez. Y le agrego, ¿no? Repetir. Pero esta vez le voy a poner que me agregue y me repita dos veces. ¿Ya? Y algo más tengo que cambiar aquí. Vamos a ver. ¿Quién me dice? ¿Qué más tengo que cambiar ahí? En el código. El tiempo. El tiempo, ¿no es cierto? Gracias. Muy bien. Entonces, en el tiempo tenemos que colocarle los 0.5 que habíamos dicho anteriormente. ¿No es cierto? Aquí está. Y escuchamos. Ya. Solo que, no sé si ustedes se dan cuenta, cuando estoy tocando la lechuza, se va rápido, ¿no es cierto? Sí. No hay esa pausita que dice. A ver, escuchemos. Y cantemos, ¿no? La lechuza. La lechuza. Hace chis. Hace. Y miren, ahí se fue rápido, ¿no? No hubo esa pausita que... De la hace chis. Entonces, dentro de los controles, tenemos el tiempo. Tenemos algunos tiempos, ¿no? Tenemos el esperar. Y tenemos el esperar hasta qué. Con condición. ¿Sí? Entonces, aquí el esperar, podemos poner esperar un segundo. O el esperar hasta qué significa que yo puedo hacerle o configurarle, por ejemplo, hasta que se cumple una condición, ¿no? Por ejemplo, hasta que valga algún tiempo igual a 60, por ejemplo. Sí. Pero no lo vamos a hacer con condición. Lo vamos a hacer lo más sencillo posible con esperar un segundo. Le pongo aquí abajo. Y le voy a dejar un segundo, a ver si es que realmente se demora un segundo. Y ahora sí, vamos a ver si es que quedó mejor. Sí, no. Me parece que tal vez hay que bajarle un... Bajémosle un 0.5, un medio segundo. Y cantemos. Lechuza, la lechuza, acechis, acechis. ¿Ya? Muy bien. Lo hemos logrado, ¿no? ¿Cierto? Continuemos. Luego nos quedan las notas sol, la sol. Entonces le vamos a agregar las notas sol, la sol. Nos vamos acá. Sol, que ya sabemos que es la G. O sea, la 67. La, ya sabemos que es la A. Que es esta, la 69. Y la otra, se me olvidó, ¿cuál era? Sol, la sol. Ah, la misma. Sol, la sol. Entonces, es la 67, ¿no? Cuando yo ya voy utilizando Skype, pues yo ya me voy dando cuenta los números, ¿no? Y luego nos dice... Aquí ya no nos pide repetir. Aquí lo que nos pide es... Ah, no. Nos pide FAMIDO. Otra combinación de notas. Un FAMIDO. Entonces, vamos a colocarle, tocar nota. La FA, que es la F. Esta de aquí. FA. MI, que es la E. Y otra vez DO, que es 60, ¿no? Entonces eso me dice, ¿no? Sol, la, sol. FA, MI, DO. Ya. FA, MI, DO. Listo. Y luego me dice en la siguiente línea de código que repita otra vez dos veces lo mismo. Entonces, ya sabemos que en control lo encontramos en repetir diez veces y ya está, ¿no? Pero le pegué mal. Es desde acá arriba. Bueno. Mejor le saco y le agrego, ¿sí? Y ya está. Bien. Vamos a ver qué tal está ahí hasta ahí la lechuza, ¿ya? Ahí tenemos dos errores. Vamos a ver quién adivina el error. A ver. A ver, vamos. No todos a la vez. A ver, Carla, ayúdanos. Solo con un error. Es que alguien puso repetir diez y se le olvidó cambiar igual del tiempo. Bueno, solo te he pedido uno nomás, pero gracias. Ya nos ayudaste con todo. Ok. Entonces, sí. Es verdad, ¿no? Aquí en repetir es dos veces y en el tiempo es cero punto cinco, ¿no? Entonces, miren. Yo lo hice, obviamente, a propósito para ver si están poniendo atención en clases. Es nuestra estrategia como profesores siempre, ¿no? Y con eso ya podemos, sí, escuchar la canción. C, chis. A, C, chis. Todos calladitos. Ah, pero miren. Aquí, entonces, tendríamos que modificar los tiempos, ¿no? Todos calladitos. Tendría que ser cero veinticinco o cero tres, me parece a mí. Sí. Entonces, aquí ya viene el ojo de... Perdón. El oído de cada persona, ¿no? Entonces, cada persona, pues, según en base a lo que escuchó la canción de la lechuza, tiene que ir configurando hasta que quede bien, ¿no? Escuchemos otra vez. C, chis. Ya casi, ¿no? Todos calladitos, todos. O dejémosle cero veinticinco. Tal vez estaba bien el tiempo, solo que tal vez no nos dimos cuenta que en esa parte de la lechuza es un poco más rápido, ¿no? Todos calladitos, todos calladitos. Entonces, ya puede ser. Vamos, escuchemos. Todos calladitos, todos calladitos, todos calladitos. Ya. Ahí parece que está, ¿no? De todas formas, igual, sí, cada persona le puede irle a su gusto, le puede ir modificando los pulsos, los tiempos, ¿no? En esta canción, ¿sí? Ok, vamos a las preguntas finales. Y si no, pues procedemos a dar los deberes. Bien, ¿alguna pregunta antes de cerrar esta sesión? Ok, no hay ninguna, ¿no? ¿Cuál es la tarea de listo? A ver, no la escuché muy bien. ¿Cuál es la tarea? Ok, bien, entonces la tarea para esta semana simplemente consiste en que ustedes van a realizar una canción, la que ustedes quieran en Scratch, ¿sí? La que a ustedes les guste, menos la lechuza. La lechuza es la canción de práctica en la que ustedes tienen que grabarle en su carpeta de práctica, nada más. ¿Otra pregunta? ¿Podemos hacer una canción así como que con más notas y con más velocidad? Correcto, sí, no hay ningún problema, puedes hacer una canción. Puedes hacer incluso una canción completa si tienes el tiempo y te dedicas, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, a ver, dígame. ¿Es de hacer cualquier canción, no es cierto? Sí, para la práctica tienes que completar lo que nos falta de la canción, pero eso le grabas en tu carpeta de prácticas en Dry. Y en cambio, para el deber, ahí sí haces tú cualquier canción la que a ti te guste, sea de reggaetón, electrónica, rock. Lo importante es que tengas las notas y en Scratch te dejes hacer con el instrumento adecuado. Gracias, Jason. Ok, Scarlett. ¿Alguien más? Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. Chau. Hasta luego, Jason. Gracias, Jason. Hasta luego. ¡Chau, Jason! Chau. Hasta luego. Gracias.